Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Para Luisa, Emma Álvarez Márquez, la entrega a la Escuela de Fútbol Rondón es su pasión. Los pequeños aprendices del balompié son su razón de ser. Desde muy niña me gustó el deporte y he estado enfocada en eso. Y todavía es mi pasión. La verdad que esto lo vivo en la sangre, lo llevo en mi corazón y vivo y muero por esto, por el deporte y sobre todo especial del fútbol. Sí, el 80% ha sido por los niños porque también he tenido ya adultos también, he manejado adultos. Pero casi ya, y ya de aquí para allá ya son puros niños, ya es mi pasión. Con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, enlace noticias fin de semana, la acompañó en uno de sus entrenamientos en la cancha de fútbol del barrio La Floresta. No ha sido fácil para ella transitar por un camino donde los hombres son prominentes. Trabajo en la mañana, de 7 a 8 y media de la mañana, con los niños de la jornada de la mañana. De ahí me voy a la casa, hago los que sé que tengo que hacer, el almuerzo y a las 2 estoy saliendo en otro compromiso que también ya es académico. Voy a ir a mis clases, regreso a la casa a 3 y cuarto, me cambio, me vengo aquí a entrenamiento, llego a las 6 y media de la casa, monto rapidito la comida, sirvo, me pongo a ver televisión, es puro fútbol, no veo, y ya, no más nada, es puro fútbol. Las madres de los más pequeños son las más agradecidas con esta entrenadora que busca que sus hijos sean figuras en el difícil mundo del fútbol. Claro, es de gran importancia resaltar eso, de que la entrenadora de fútbol de nuestros hijos, que es un deporte tan masculino, sea una mujer. Entonces ahí nos da las bases y nos da todo el reconocimiento de mujeres, de identificarnos, de llenarnos de autoestima, de creernos lo que somos, que valemos muchísimo y por eso pues creo que la profesora se merece un gran valor. En este mes de la mujer va este reconocimiento a Luisa Ema, la mamá del fútbol en Barranca Bermeja, que no se cansa de cantar los goles de los suyos.